Estás p******, me toca a mí, mija, no me esté ch******, si no quieres que tengamos un p****** realmente, ya bájala tus p****** conmigo, p******, ya esto está la madre, ya, ya, conmigo ya, ya, ya me cansé, ya me tienes hasta la madre, te lo digo sinceramente, ya no tolero tu p****** tema, sigues bien mal, bien mal, Karina, ya, c******.